¿Sabes el científico que hay delante del tank? Observa los árboles, parece disgustado. No creo que le pase nada malo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si solo vas a quedarte mirando, te pido que prosigas tu camino. Pero si de verdad vas a ayudarme, te lo agradecería. No suelo pedirle ayuda a un transeúnte al azar, pero hay que hacer excepciones. ¿Te importaría conseguirme datos adicionales? Bueno, es... Gracias, no me lo esperaba. He colocado una serie de biosensores por toda Nueva Atlántida, todos calibrados para recabar información relevante. Llevan bastante tiempo en funcionamiento, así que creo que es hora de recoger y analizar sus datos. Si me los trajeras, ahorraríamos tiempo. Es increíble pensar que este árbol es más antiguo que Nueva Atlántida. ¿Cuántos cambios habrá presenciado? ¿És? No. No. ¡Suscríbete! 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 O sea, ¿de qué va? ¿De qué? ¿Qué? Ha habido muchas caídas de tensión en el pozo. El TAMK ha enviado a alguien para allá, pero no ha cambiado nada. Anda, ¿tú también buscas huevos? Solo he encontrado uno de momento, pero quiero recoger más antes que nadie. Si ves alguno, ¿me avisas? Vale, gracias. La señora Seng, del centro de distribución de las CEU, me ha comprado el que encontré y dice que me comprará más. A mí me hacen falta créditos. No, 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 no. No, no. Trabajar en el centro de distribución puede ser cansado, pero también gratificante. Este es el centro de distribución de las CEU. Antes de que digas nada, debo informarte de la imposibilidad de presentar quejas formales. El sistema de comentarios está inoperativo. Me han dicho que estará arreglado en dos semanas, pero ya sabes cómo son estas cosas. Siento las posibles molestias. Y si estás aquí por una cuenta corporativa, me han asegurado que las entregas volverán a realizarse pronto. ¿Quién? ¿Jordan? Ese chaval viene día sí y día también diciendo que ha encontrado alguna cosa para ganarse unos créditos. Ya, me da pena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh, ¿en serio? Vale, puedes recuperarlo al precio al que yo lo compré más un pequeño extra. Llamémosle tasa de conveniencia, ¿vale? Un placer hacer negocios contigo. Además de ofrecer a los clientes una cara agradable con la que interactuar. El nombre lo dice claro. Distribuimos materiales y productos por todas las colonias unidas. No paramos. Siempre hay algo en marcha. Hay otras cuatro cosas para las que hay que estar a punto. Sé que hay gente que no se lo cree, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Si no me importase, ya no trabajaría aquí. Claro, claro. Vuelve luego si necesitas algo. Mi madre quería que estudiara medicina. ¿A curar gente yo? ¡Ah, las madres! ¡Ah, las madres! ¡Ah, las madres! ¿Sabías que fui a la escuela de cocina? No me imaginaba que acabaría aquí. Mañana toca apagar los esfuerzos. Ha habido suerte con esos... Necesito desesperadamente esos datos estos. ¿Ah, sí? Estupendo. Me los quedo y a ver qué tienen que decirnos. Muy bien. Subiremos los datos y dejaremos un momento. ¿Voy a ir a la escuela? ¿Cómo se unir a la escuela de cocina. ¿Voy a la escuela de cocina? ¿No se unir a la escuela de cocina? No, se unir a la escuela de cocina. Sí, no se desespera. No se unir a la escuela de cocina. Bueno, hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que mis sospechas eran acertadas. ¿Pasa algo raro con el árbol? Informaré enseguida de mis hallazgos al TAMP, con bastante satisfacción. Puede que la frase, os lo dije, aparezca más de una vez. Sí, sienta bien tener razón, concretamente cuando otros han intentado convencerte de lo contrario, varias veces además. La mala noticia, por así decirlo, es que la composición interna del árbol está cambiando. En este caso particular, el árbol está emitiendo regularmente ondas sonoras de frecuencia ultra baja. Ahora son casi imperceptibles, pero su intensidad va en aumento. Es algo que nunca habíamos observado. En función de cuánto crezcan estas ondas, las consecuencias para la ciudad podrían ser... desastrosas. Tengo que consultarlo enseguida con mis colegas del TAMP. Gracias por tu ayuda. Espero que estos créditos te compensen las molestias. Gracias por ver el video.